Título de la obra Ideosímbolo Garábato Fórmula Nanobioquímico-Genético-Cibernética 436 E.G. La Sinfonía de los Sueños Huizachtépetl, México 92 Ideosímbolo Garábato Fórmula Nanobioquímico-Genético-Cibernética Técnica Tinta china sobre papel cartón Medida de la obra 22 cm x 30 cm Lugar y fecha de producción La Sinfonía de los Sueños Huizachtépetl, México 1992 Autor Evel Garcés Ideosímbolo Garábato Fórmula Nanobioquímico-Genético-Cibernética 436 Gracias por mirar el video, darle like, compartirlo y suscribirte a mi canal Busco editores y galeristas para exponer mi obra Contacto Evel Garcés en YouTube en Facebook, celular 984-139-1411 Gracias 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 Gracias